Con su permiso, Presidenta. Compañeras diputadas y diputados, público que aún nos acompaña. Estamos a unos escasos minutos, a unos escasos minutos de conmemorar una fecha histórica para la humanidad. El 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hay fechas históricas con una fuerte carga de simbolismo que representan un antes y un después para la humanidad. El 12 de octubre de 1492, ha quedado en el imaginario de todo el planeta como el momento en que se inició el encuentro de culturas ancestrales, muy distintas entre sí, con diferentes niveles de desarrollo y que hasta entonces ignoraban mutuamente su existencia. Un encuentro que fue haciendo evidente la magnitud de su grandeza y de su complejidad, no en un solo día como el señalado, sino en un largo y complicado proceso de interpretaciones y explicaciones, en su mayoría equivocadas, confusas y accidentadas, hasta que la perseverancia del choque puso en evidencia que se trataba del acercamiento de dos mundos y territorios en un solo planeta. Porque fue hasta entonces que en el saber humano adquirió carta de aceptación que la tierra es redonda y que muchas de las certezas aceptadas en la época como inmutables eran imprecisas o francamente equivocadas. Sucedió tanto en un lado como en el otro de las culturas que se encontraron en los libros sagrados y los conocimientos eruditos de cada cual, con los que se pretendía explicar de manera absoluta y definitiva el origen, el objetivo y el fin del mundo, no tenían cabida los nuevos y sorprendentes hallazgos y había que convivir con ellos. El mundo no era como se creía, ni de un lado ni del otro. Los hechos obligaron a cambiar tanto las ideas con las cuales entendía el mundo y a sus habitantes como las condiciones para establecerse y movilizarse, así dio el inicio de la primera gran globalización del planeta. Habría que imaginarse lo que significó todo aquel cúmulo de novedades y contradicciones para los contemporáneos. En entenderlas y explicarlas, se empeñaron las mentes más lúcidas, debieron atreverse a explicar y reformular paradigmas y valores, creencias y convicciones con todas las dificultades y resistencias que ello significaba. Por ello, a la humanidad le ha costado mucho trabajo gestionar la convivencia y el respeto entre los diferentes. Algunos han creído ser mejores y superiores, aduciendo por ejemplo el color de piel y a una supuesta calidad moral, aunque en realidad cuando han podido aprovechan las ventajas que un mayor desarrollo tecnológico y de saberes les permitió imponer su voluntad. Todo lo anterior llevó a que el encuentro inevitable, accidentado, casual e inesperado de aquel 12 de octubre de 1492, tuviera sesgos de choque hostil. Esta reflexión es necesaria para comprender por qué durante mucho tiempo la conmemoración de esta fecha ha sido lamentablemente la ocasión para desencuentros. Para una de las partes, se convirtió en la reivindicación de la hispanidad, como memoria de una supuesta superioridad moral, divina, colonialista, racial y cultural. Para la otra, durante largo tiempo ha significado el Día de la Raza y expresión de resistencia, de preservación de valores y de identidad cultural de los pueblos originarios de América. Con el paso del tiempo, esta conceptualización ha cambiado. Hoy, 530 años después de aquel momento, lo entendemos como una fusión, como el inicio de un nuevo y determinante mestizaje que cambió al mundo. Uno, pero no cualquiera de los múltiples y variados mestizajes que sigue experimentando la humanidad debido a las inevitables migraciones individuales o masivas que suceden a lo largo del urbe. Recordar el 12 de octubre, por lo tanto, es por lo tanto recordar una manera de reconocer la diversidad cultural como una característica predominante de las sociedades actuales. A la vez que mantenemos la reivindicación de respetar la resistencia y sobrevivencia de los pueblos originales con derecho a preservar sus raíces, espacio físico, tradiciones, costumbres y cosmovisión. Esta combinación de mestizaje y preservación de lo original trascendente se sintetiza en la gran fusión multicultural mesoamericana que José Vasconcelos definió como la raza cósmica. Hay una razón fundamental para que así sea, es el tiempo que hacemos responsables todos juntos para que prevalezcan las condiciones básicas de sobrevivencia humana en el planeta, la sanidad y la conservación del ambiente, especialmente junto con la conservación, uso y reproducción racional de los recursos necesarios que la naturaleza global nos proporciona. Sin ese compromiso compartido, el futuro de unos y otros está en riesgo. Progreso es conservación e inclusión, no destrucción del hábitat ni exclusión de los diferentes. Bajo esta concepción integradora y plural a la vez, para los quintanarruenses, el 12 de octubre es una fecha que evoca nuestra propia realidad. Por un lado, tenemos la extraordinaria permanencia de pueblos y asentamientos, tradiciones, lengua y cultura maya que a pesar de los embates de un capitalismo homogenizador, ha resistido para conservar y preservar su identidad y cosmovisión. Sin embargo, tenemos una deuda histórica con el pueblo maya, una deuda histórica de justicia social. Por el otro, somos una de las entidades de mayor flujo migratorio, multicultural, nacional y extranjero que nos ha llevado a formar un colorido caleidoscopio de lenguas, costumbres, razas, modismos, tradiciones y culturas que progresivamente se funden en un mestizaje peculiar que trastoca las identidades originales sin que nada las violente ni las monopolice. Es por todo ello que el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural nos hace un llamado para que seamos los campeones de la tolerancia para que seamos los campeones de la tolerancia, del respeto a los diferentes, de la inclusión de todos en un marco ético y legal que no deje margen a la cancelación o al desprecio por causas de origen, raza, color de piel, formas de pensar o de creencias. Somos plurales y somos uno a la vez. Nos asumimos así como herederos legítimos de aquel asombroso encuentro entre dos mundos. Muchas gracias.